Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino, quiero estar contigo. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino, quiero estar contigo. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino, quiero estar contigo. Dame tu cariño, tú eres mi destino, quiero estar contigo. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino, quiero estar contigo. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino, quiero estar contigo. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino. Dime, ¿cuándo vas a despertar? Dame tu cariño, tú eres mi destino. Dame tu cariño, tú eres mi destino. Dime, ¿cuándo vas a despertar? 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 ¡Gracias!